¿No puedes? Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y muchos me han estado preguntando por qué no les aparece esa segunda opción para abrir sus cuentas de WhatsApp en otro celular totalmente distinto, pues hoy te diré algunas razones. También me han preguntado si esto sirve para los iPhone, así que vamos con las respuestas. La primera de ellas tiene que ver con que no te aparece la segunda opción cuando instalas WhatsApp en tu celular. ¿Por qué? Muy sencillo, lo primero que harás es sacar el chip de tu celular Android. Una vez que haya quedado en la bandeja vacía, introdúcela. Ahora nuevamente inicia WhatsApp y te saldrá el botón de frente de aceptar las condiciones de uso. Luego se te mostrará la pantalla para que coloques tu número, pero si pulsas los tres puntitos de la esquina superior, ya se te mostrará la función para abrir tu cuenta de WhatsApp en otro celular. Simplemente pulsa en vincular dispositivo y escanea el código QR con el otro celular. La pregunta del millón es, ¿funcionará si escaneo el código QR de mi Android con un iPhone? Por supuesto que sí. Sea el celular que tengas, siempre abrirás tus conversaciones de WhatsApp en el otro dispositivo. Eso sí, recuerda que la presentación de WhatsApp estilo iPhone es distinta a Android. Lo que sí no es posible es abrir la app modificada como es el caso de WhatsApp Plus, GBWhatsApp o WhatsApp Gold. De modo que solamente tendrás que utilizar WhatsApp normal u original. Si te gustó este truco de cómo aparecer la segunda opción para poder abrir tu cuenta en distintos celulares, dale manito arriba. Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología. Hasta la próxima. ¡Gracias!